Derivado de la contingencia sanitaria a consecuencia del COVID-19, el Cabildo de La Paz, en sesión extraordinaria, este fin de semana aprobó la suspensión de los horarios extraordinarios de venta de alcohol por tiempo indefinido en todo el municipio. El director de comercio en La Paz, Homero Montaño Angulo, explicó que este acuerdo entra en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, por lo que a partir de este lunes a las 10 de la noche se suspende la venta de alcohol en todos los establecimientos hasta nuevo aviso. El funcionario municipal insistió que esta medida tiene como objetivo mantener el orden público en la capital de Baja California Sur durante el aislamiento social a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.